Música Le pedimos a la familia que confíe en esta vocación que se está entregando en Paine. Se han trabajado los protocolos, se ha realizado cada una de las actividades tendientes a tener un jardín infantil preparado para recibir a sus hijos y su hija. Música Quiero agradecer a todas las familias que han confiado en la educación y en los protocolos sanitarios que tenemos acá en la comuna, invitarlos a conocerlos. Tenemos nueve jardines BTF que están funcionando, que están abiertos, donde todo nuestro equipo de trabajo, nuestras colegas, funcionarias, personal, han dado lo mejor de sí para tomar todas las medidas de seguridad necesarias para que ustedes puedan confiar en nuestra educación, que es de calidad, que está además tomando las medidas necesarias y que además necesita que nuestros niños y niñas vengan a los jardines infantiles para que puedan recibir esta educación de calidad. Música Invitamos a todas nuestras familias, a la comunidad educativa, a que venga al jardín, a que envíen a sus hijos, que tengan la confianza para hacerlo. Nosotros estamos trabajando desde diciembre ya con nuestro plan de funcionamiento y desde hace ya tiempo lo estamos poniendo en práctica. Música 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 Música